¡No! 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 ¡不多oz! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Qué pedo banda luchística? Sean bienvenidos a un nuevo video de WWE Friday Night SmackDown del 23 de Febrero de 2024, el último show antes de Elimination Chamber y como dato, este show fue grabado ya que las superestrellas ya están allá en Australia para el show Recuerda que si te gusta el video suscríbete y dale like Únete al canal para que aparezcas en los videos Y apóyanos con los super gracias Y sin más introducción vámonos con el resumen Y como ya es costumbre veríamos llegar a las super estrellas a la arena Donde mostraron a Eli Knight, Drew McIntyre, Liv Morgan y Tiffany Stratton Vámonos ahora al ring con la EST Bianca Belair Quien hizo su entrada para unirse a la mesa de comentaristas Y también nos mostraron un video para hypearnos para Elimination Chamber Femenina De mañana donde la ganadora obtendrá una oportunidad titular contra Ray Ripley O Nia Jax para Wrestlemania Vámonos ahora si con el primer combate de la noche Liv Morgan se enfrentaba a Tiffany Stratton Apenas sonó la campana rápido Tiffany atacaría a Liv sacándola del ring Tomando la ventaja dándole de golpes regresando al ring Donde Liv contestaría poco a poco a castigarla Aún así Tiffany la castigaría con un pisotón Luego Liv la sorprendería con un crucifix bomb Regresando de los comerciales Tiffany mantendría en un candado a Liv Morgan Hasta que contestó dándole de golpes Tiffany se defendería pero Liv le dio unos lazos y patadas Mandándola al esquinero dándole un rodilla suyo y la apuñalada Tiffany con atacaría con un rompeespinas Sin embargo falló el Munsell Lo que aprovechó Liv Morgan con una barredora Tiffany después la atraparía en el Alabama Slam Liv evitaría de nuevo el Munsell con un bombazo Pero la cuenta llegó solamente a dos Tiffany se saldría del ring para golpear a Bianca Lo cual solamente era un plan Para que la IST distrajera al árbitro Haciendo que no hiciera la cuenta de Liv Morgan Ya que buscaba un paquetito Para después mandarla contra Bianca Y hacerle un paquetito a Liv Morgan Esta Tiffany Para llevarse ahora si la victoria Jugando muy bien su estrategia Luego en base se entrevistaría a Drew McIntyre Donde diría que el título lo necesita Aparte de que si no consigue tener el campeonato Será una carrera desperdiciada Así como el regreso de CM Punk Pero llegaría Bobby Lashley burlándose de Drew Diciendo que todo eso fue muy chistoso Lo que dijo sobre CM Punk y todo eso Pero también es chistoso como lo que pasó en WrestleMania 37 Donde le ganó con el hard luck Y Drew pues solamente se le quedó viendo feo También nos recordarían que mañana O más bien en unas horas Se celebrará Elimination Chamber desde Australia Ahora veríamos una promo de Ashanti Adonis Y Cedric Alexander Donde Cedric estaría probándose varios estilos de ropa Ya que serán un nuevo equipo en WWE Y pues bueno al final no llegaron a nada Ya que no le gustó la ropa de Ashanti Adonis Vamos a ver el backseat con el linaje Donde Jimmy estaría burlándose de Jay Hablando con Roman Diciéndole que tuvo que haber visto su cara Cuando lo atacó Roman le preguntaría Que quien le dijo que fuera ya A Raw atacarlo Y le diría que fue Paul Heyman Pero Roman le dijo que en realidad Fue idea de él Así que Jimmy le diría que eso estuvo bien Y que iría chocar los puños con Roman Reigns Pero pues no le hizo caso Después llegaría a Paul Heyman Para decirle a Roman Que Grayson Waller acaba de llegar Así que Roman le dijo que pase Y que esto va a ser interesante En la práctica con él Ahora nos recordarían Los horarios para llevar Elimination Chamber Donde aquí en México Será a las 4 am Ya en unas horas Y veríamos a las Super Series Pasándola bien allá en Australia Vamos ahora con el debut de Brown Breaker En contra de Dante Chen Apenas solo la campana rápido Lanzaría a Dante Y aunque Dante se defendió con una sola patada De todos modos Brown le dio unas tacladas También evitaría una plancha Interceptándola con otra taclada Para ahora sí rematarlo con la lanza Para llevarse la victoria rápidamente En su debut En SmackDown Vamos ahora detrás de la rampa de entrada Donde entrevistaron al día del juicio Finn diría que no ha visto a Tyler Bate Y a Pete Dunne Ya que no son competencia para ellos Y al final de mí Le diría a JD y a Dominique Que hoy terminen con ellos Para que mañana lo único que hagan Sea comerse los huesos Que dejen Pete Dunne y Tyler Bate Todavía allá atrás Veríamos a Joaquín y a Cruz del Toro Hablando sobre el legado del fantasma Pero llegaría Electra López Para decirles que LWO Ya está muerta Es más ¿Dónde está Rey Misterio? Y para la siguiente semana Mejor que escojan bien su lealtad Así que por detrás Llegarían Ángel y Humberto Atacándolos Donde al final llegó también Santos Para decirles que lo abandonaron Están pagando por eso Y esto solamente es el inicio Al fin llegaron al final Carlito y Selena Para ver cómo estaban Pero pues ya muy tarde Vamos ahora con una lucha En parejas Tyler Bate y Pete Dunne Se enfrentaban a Dominique y JD McDonough Iniciarán los de NXT UK Pete y JD Con el llave contra llaveo Donde JD le dio una taclada Mientras Tyler usó las piernas Llevándolo al esquínero Sacándolo con unas pinzas Y junto a Pete Hicieron una catapulta Luego voló con un mortal JD al fin con de estos Jalándolo del pelo Para que entre Dominique Con su mortal Lo tendrían dominado Hasta que sacó a JD Entra después Pete lastimándole el brazo Y la mano A Dominique Ya saben Doblándolo Y también pisándole la rodilla Y los dos pisarían Los codos de Dom Luego en el apron JD le movería la cuerda A Tyler sacándolo Regresando de los comerciales Seguirían castigando a Tyler Con relevos cortos Dom buscaba a los tres amigos Pero Tyler revertiría El último suplex Para que vuelva Pete Dunne Con las patadas y pisotones Sobre JD Donde casi gana con el suplex Dominique lo salvaría De otro suplex Pero se llevó varios golpes Tyler le haría El helicóptero a los dos Junto a Pete Harían después La combinación del Ariad Y el suplex alemán Pero Dominique detuvo La cuenta apenas JD y Pete Dunne Intercambiaron movidas El Spanish Fly Los suplexes Y machetazos Pete evitaría el moonsault Y aunque se llevó El sus 1-9 de Dominique Al final Tyler le dio Su derechazo en el apron Para rematar después A JD con el doble Tyler Driver Para llevarse ahora sí La victoria en una gran lucha Después del combate Entrarían Demen y Finn Balor Donde querían atacarlos Al principio pudieron con ellos Pero al final Mejor Pete y Tyler escaparon Y de paso Atacaron otra vez A Dominique y a JD En la rampa de entrada Ahora veríamos Una promo de Elimination Chamber Masculina Donde el ganador Obtendrá una oportunidad Por el Campeonato Mundial Peso pesado de Seth Rollins Para Wrestlemania Vamos otra vez al fax Donde veríamos a Austin Logan Paul Y Grayson Waller Pero llegaría Kevin Para decirles que los odia Y le diría a Logan Paul Que espera que Las manoplas que usa Las lleve a Australia Para quitárselas Y golpearlo con ellas O mejor que lo manden De regreso a Estados Unidos Por llevar eso Después iría de ahí Así que Logan Paul Le diría a los demás Que por qué no lo atacaron Pero pues no le hicieron caso Luego llegaría a Paul Heyman Para decirle que Nunca le cayó bien Kevin Owens Pero lo importante ahí Es que se llevaría a Grayson Waller Ya que el jefe tribal Quería hablar con él Todavía allá atrás Veríamos a Dakota Kai siendo acompañada Por Nick Aldisic Y un árbitro Ya que no podía caminar Llegando a la enfermería Vámonos ahora Con una lucha en parejas Los Street Profits Se enfrentaban Al testamento final Iniciarían Montez Y Rezar Con el forcejeo Donde salió mejor Montez Dándole el relevo a Angelo Que lo ayudó Para hacer un munsal Sobre Rezar Entraría ahora a Cam Donde no hizo ni madres Ya que Angelo Lograría sacarlo Junto a su compañero Rezar Para después volar Haciendo un mortal Con Giro En Ringset Regresando de los comerciales Rezar y a Cam Tenían dominado a Angelo Con relevos cortos Al fin Montez Contestaría lanzándolo A Rezar contra el esquinero Para que entre a Cam Y Angelo Donde este último Hizo su antebrazo Patada al esquinero Y desnucadora Y la cuenta llegó solamente a dos A Cam Lo detendría con una Big Boot Para rematarlo Con la combinación De barredora y lazo Pero Montez Apenas detuvo la cuenta Ahora los profis Harían su remate De super desnucadora Pero Rezar Apenas también detuvo la cuenta Montez le dio unas patadas Buscando la plancha Pero se metió Carreón Cross bajándolo Lo que armó Una pelea en Rince Donde se unieron B-Fab y Bobby Lashley Ya que también se metió Scarlett Donde al final Cross atacó Con una silla Al brazo del todo poderoso Contra el poste Al final del combate Rematarían a Montez Ford Con el bombazo desnucadora Para llevarse la victoria Y ha sido una victoria Ahora si Para el testamento final Vamos de regreso Al backstage Donde veríamos a Bailey Llegando a la enfermería Donde estaba Dakota Le diría que La atacó Damage Control Y Bailey le diría Que va a hacerlas pagar Dakota le diría Que sabe que todavía No confía totalmente en ella Pero Ella igual haría lo mismo Pero que se ganará Su confianza de nuevo Y lo hará atacando A Damage Control Y al fin Se dieron un pequeño abrazo Vamos otra vez Con Roma Reigns Llegaría a Paul Heeman Con Grayson Waller Así que Roma le diría Que se sentara Y que tiene algo que decirle Pero solamente puede escucharlo Él Es solamente para sus oídos Y como siempre Ahora antes del main event Tuvimos la clásica cartelera Donde este Sábado en Elimination Chamber En unas horas Tendremos el Grayson Waller Effect Con los invitados especiales De Cody Rhodes Y Seth Freaking Rollins Lucha por los campeonatos En parejas Pete Dunne y Tyler Bate Contra Finn Balor Y Damian Priest Del día del juicio Una lucha en el kickoff Porque si tendremos lucha En el kickoff Lucha por los campeonatos En parejas femeninos Las Kabuki Warriors Defienden sus títulos Contra Candice LeRae E Indie Harwell Lucha por el campeonato mundial Peso pesado femenino Real replay Contra Naya Jax Y en la Elimination Chamber Femenina Donde estarán Naomi Liv Morgan Becky Lynch Bianca Belair Tiffany Stratton Y Raquel Rodríguez Pelearán por una oportunidad Por el campeonato mundial Peso pesado Para Wrestlemania Y en la Elimination Chamber Masculina Donde estarán Kevin Owens Ella Knight Drew McIntyre Randy Orton Bobby Lashley Y Logan Paul Lucharán por una oportunidad Por el campeonato mundial Peso pesado De Seth Freaking Rollins Para Wrestlemania Y para la siguiente semana Tendremos una lucha En parejas Bayley y Dakota Kai Contra las Kabuki Warriors Y tendremos también A Carlito Y Santos Escobar En una lucha callejera Luego de esto Ahora vamos a la enfermería No con Dakota Kai Sino ahora con Bobby Lashley Donde lo veremos Siendo checado del brazo Al final llegó Drew McIntyre Solamente para decirle Que rezara por él Y si Le regresó la burla Vámonos ahora si Con el pinche perro Main Event de la noche La mega estrella Ellie Drake Se enfrentaba Al guerrero escocés Drew Galloway Pero antes entraría Logan Paul Para unirse a la mesa De comentaristas Pasando con la lucha Iniciarán con el forcejeo Donde salió mejor Knight castigándolo Con la deslocadora Y pisándolo en el esquinero Haría su rodillazo Pero Drew Ahora si contestaría Sorprendiéndolo Con el beso de Glasgow Knight aún así Lo sacaría Para darle un lazo En Rinset Rápido Drew contraatacaría Con un explorer Luego veríamos Que llegó Kevin Owens Uniéndose a Logan Paul Y mientras eso pasó Este Drew Le hizo una catapulta A Knight Con el metal Del filo del ring Regresando a los comerciales Drew seguiría dominando A Knight Con unos pisotones Y suplexes Knight contestaría Con la guerra de golpes Donde salió mejor Con una silla eléctrica Un lazo Y una DDT Drew tomaría altura Pero Knight lo bajó Rápido con el superplex Aún así Drew conectó La DDT futurista Preparaba la Claymore Pero Knight la evitó Sacándolo Para estamparlo En la mesa de comentaristas Drew después contestaría Lanzando a Knight Sobre a Kevin Lo cual lo hizo emputar Porque después Kevin Owens Se metió en la lucha Atacando a Drew Terminando la lucha Por descalificación Se armaría después La pelea entre todos Donde también se metió Logan Paul Incluso entró Bobby Lashley después Y entre todos Hicieron su remate En medio del ring El BFT La Stunner La Lanza Y la Claymore Al final se quedaría De pie Drew McIntyre Pero de la nada Llegaría El RKO De Randy Orton Donde al final La víbora Se quedó con el ring Rumbo Al Ammunition Chamber Y así concluyó El show Y bueno Más de aquí llega El resumen De Friday Night Smackdown Mañana a treparnos Les traeremos El resumen Del evento Les pedimos su apoyo Para Elimination Chamber Porque nosotros Nos desvelaremos Para que ustedes No lo hagan O por si pueden Si lo quieren ver Recuerden que iniciará A las 3 de la mañana El kickoff Aquí en México Pero bueno Esperemos que les haya gustado El video Recuerden que nos ayudan Muchísimo Y motivan Dejando también Su like Suscribiéndose Ya que es gratis Píquenle en la campanita Para que no se pierdan De ningún video Y dejen su comentario Todo eso ayuda A que YouTube Nos trate más bonito Ya que podamos crecer No olviden Seguirnos en TikTok Y donde ahí Estamos subiendo Match cards Edits Entradas Highlights Momentos destacados De las luchas Y más También pueden apoyarnos Convirtiéndose En miembros del canal Por tan solo 10 pesos O también pueden ayudarnos Con los super gracias Antes de irme Quiero mandarle un gran saludo A los miembros del canal Que nos ayudan muchísimo E impulsan este proyecto NFL 49ers 16 Josué Pérez Erwin Rockstar Resumenes del Wrestling Luis Cordero Carlos Landino Teore Matt Luis Fernando Pérez Mario Gatica Genaro Tavares Lara Y Eubase Gracias a todos Por su apoyo Los queremos muchísimo Y recuerden solamente Disfrutar del Wrestling Bye